un tema muy importante, que son los ciclos biogeoquímicos, procesos y características. Quien les habla, el profesor José Selectino Villalba Jiménez. Estaremos abordando la capacidad de interpretar los ciclos biogeoquímicos que se llevan a cabo en la naturaleza y tenemos los indicadores, que también están presentes en la guía de trabajo anexa. Continuamos, entonces, los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. El agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren estos ciclos conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. Podemos clasificarlos en dos de nutrientes gaseosos, cuya fuente de aporte es la atmósfera, y también de nutrientes sólidos proporcionados por la corteza terrestre, por ejemplo, el fósforo y el azufre. Ahí sí pasamos al siguiente tema, que son los análisis de los ciclos mencionados. Y tenemos el primer ciclo, que es el ciclo del agua, ciclo hidrológico conocido, que se puede clasificar en dos. Ciclo hidrológico externo, que compone el ciclo del vapor del agua que se va evaporando de la superficie, el ciclo hidrológico interno, que es el limitado a una cierta superficie continental. El agua es muy importante en ríos, en el océano, en los mares, en los arroyos y en los manantiales. Tenemos el ciclo del carbono, el dióxido de carbono gaseoso. Las plantas lo absorben directamente y fabrican carbohidratos y lípidos en la fotosíntesis. Así también moléculas complejas. El carbono regresa a la atmósfera una vez desintegrado por este proceso de fotosíntesis y en la combustión. El nitrógeno es un componente importante también dentro del campo de los ciclos biogeoquímicos, ya que forma parte del 79% de la atmósfera. Las bacterias nitrificantes fijan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en sales de nitrógeno, nitratos y nitritos. Las raíces de los vegetales suelen contener este elemento y también nutrirlo. El suelo es muy rico en nitrógeno cuando existe materia orgánica presente. Luego vemos al siguiente, que es el ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento esencial para los seres vivos, ya que forma parte de su estructura y de los ácidos nucleicos, de las moléculas productoras de energía, el ATP, adenosintrifosfato. Es un ejemplo de nutriente sólido y también en la corteza terrestre lo encontramos. Los animales lo obtienen al ingerir vegetales y otros animales del resto. Y vegetales muertos también forman parte de bacterias fertilizantes y fosfatizantes del suelo. Y por último tenemos al ciclo del oxígeno, uno de los elementos muy importantes, porque el oxígeno forma en su estado molecular la capa de ozono, una forma de oxígeno. La capa de ozono nos protege de los rayos nocivos del sol. El 20% de la atmósfera es oxígeno. Los electrones se reducen a los átomos de carbono y así el dióxido de carbono de los carbohidratos. Finalmente se produce oxígeno molecular y este forma parte. En resumen, finalmente tenemos que la Tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. Las sustancias utilizadas por los organismos no se pierden, aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles. Sin embargo, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro del ecosistema como fuera de ellos. Llegando al final, un mensajito. Cuidemos nuestra casa común, solo tenemos un planeta. Tenemos una hermosa imagen de un salto de agua de nuestro país. Hasta una próxima ocasión. Y estamos continuando con el estudio. Gracias. 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 Gracias.